UUH 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 ¡Que bueno! Señor, tenemos que estar. Supongo que no tiene que haber algo que ver en el caso de los dos chicas asesinados. Sinceramente, sí. Pero yo no lo tenía que ir para... Por eso yo quiero defender el terreno y para que no lo maten. Porque se te dispara la necesaria. Vamos por acá. Yo decidí bajar todo lo que voy a poner. El alfa de su familia y lo quiero matar a su hábitat. Señor, ¿por qué por tu arma en su bolsillo? Para mí es prepararle el alfa de su familia. Para llevarlo a su hijo.